vamos a cambiar de sección a ver que nos ha traído adrián tras ostras infoblogger que tal como estáis desmontando a la ultraderecha de esa sección donde traigo un vídeo discurso tweet texto whatever de un creador contenido de la extrema derecha o considerado altavoz de la extrema derecha difusor de discurso de odio etcétera 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 ya sabéis esto de qué va vale lo he tenido que explicaba que españa es una dictadura vaya tela lo he tenido complejo lo he tenido complejo porque cada vez es más difícil encontrar cosas frescas estaba entre una entrevista de santiago abascal y esto pero la verdad es que llega un momento que en fin los dirigentes de box no aportan nada nuevo ya repiten como los los de siempre y no consideraba que fuera a aportar nada pero el vídeo de infoblogger aparte de que es corto son 12 minutos y además lo voy a poner a velocidad alta reúne todos los tópicos de por qué la extrema derecha sería sí misma como una víctima y eso está bastante bien muchas veces por la suscripción y un hogar y venido a la comunidad muchas gracias por tu apoyo muchas gracias mira primera suscripción primer nivel muchas gracias muchísimas gracias y ya sabéis que la extrema derecha tiende siempre a posicionarse como la víctima y a posicionar a las élites y a los sectores más privilegiados de la sociedad como la víctima aprovechando los problemas sociales y fabricando hombres de paja no en falsos enemigos falsos problemas etcétera vale para construir su discurso pues infoblogger para los que no lo conozcáis es un canal de youtube de un chico que se llama esa parejo que es el que veis en pantalla que se ha quedado con una posición así un poco rara pero los que empieza así el vídeo no tengo yo la culpa y esa parejo es un creador de contenido que lleva ya bastantes años que bueno su formato tiene dos formatos fundamentalmente bueno más allá de los directos que hacen tweets y que luego resuelve a su canal de youtube secundario tiene dos formatos uno es el hablando de la cámara con un fondo blanco contando cualquier mierda y otro formato que es hacer canciones paródicas que algunas está graciosa y todo ha hecho un hace poco que se llama mi novio es un progre que tenéis que tenéis que escucharla además él se disfraza y este es curioso vale yo siempre le llamo el milos ya no pueblos español porque bueno milos ya no pueblos fue en su día un creador de contenido estadounidense de la alt-right que estableció muchas de las bases sociales de del movimiento de la derecha alternativa estadounidense incluyendo el vocabulario y bueno tenía la particularidad de que era un chico joven cuapete y además homosexual con lo cual lo tenía todo para convertirse en el blanqueador del discurso ultra conservador acabó muy mal no voy a entrar en detalles pero vamos a cabo de fenestrado y desaparejo es una pequeña versión de esa figura aquí de hecho este señor está es muy cercano a la esfera de box ha participado en 7nn en el en el viva 22 que es el festival este que hizo box erótico festivo que más ayuda una polémica porque sobre una frase paródica y se le tiraron encima no con lo de vamos a volver al 36 y su estilo se caracteriza por por uno ser extremadamente faltón extremadamente faltón e irrespetuoso con el rival político con el contrincante y al mismo tiempo acusar a sus rivales o contrincantes de faltón o sea ese es un poco su diatriba es te voy a acusar te voy a llamar sectario 3 si quieres lo puto peor que es esta gente en los problemas no sé que no sé cuántos pero luego te voy a llamar sectario y te voy a llamar odiador por no pensar como yo básicamente su esquema y lo podéis ver en casi cualquier vídeo vale la verdad que los últimos ha ido modelando un poco pero generales extremadamente extremadamente faltón al menos en este tipo de vídeos en los directos y tal no sé cómo será así que nos dedicó un día un directo donde nos llamaba pelo estropajo bueno me llamaba a mí pero estropajo pero bueno tampoco se faltó excesivamente no como no este es este chico y también utiliza una dosis de falacias argumentales enorme enorme dije como con cuidado porque te las lanzas y como que no las pesas así que nada como siempre digo antes de empezar el vídeo máximo respeto a esta figura a su persona nada de insultar nada de ir a su canal de youtube a sus vídeos a comentar vamos a hacer aquí la persona no importa lo que importa es lo que dice lo que defiende sus argumentos o sus argumentos de acuerdo más allá de recuerdo que nunca ha pasado nada pero bueno está siempre adrián siempre hace siempre hace el mensaje yo siempre siempre lo aclaro por si algún día pasa cualquier cosa dejar claro que aquí no animamos a acosar a nadie insultar a nadie vale simplemente vamos a comentar un vídeo como una vídeo relación normal y corriente pues eso seis razones por las que españa es una dictadura imagino que isaac nos hablará de que claro en un sistema capitalista es muy complicado que una democracia liberal sea una democracia real porque imperan los intereses de los lobbies económicos y al final es la gente rica la que termina ostentando el poder real funcionando como lobbies que destruyen el contrapoder democrático y al final las democracias liberales se convierten en pequeñas oligarquías y partidocracias imagino que irá de eso no spoiler no la culpa de pedro sánchez mirad este vídeo de su majestuosa sanchidad bueno una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el valle de los caídos efectivamente nuestro presidente todopoderoso hablando de sí mismo como alguien que pasará la historia nunca habíamos visto en política hablar en esos términos a alguien refiriéndose a sí mismo al menos yo creo que casi todos los líderes políticos en algún momento han utilizado esa expresión de pasaré a la historia por hacer esto haz nada mismo vale quiero decir y al final yo creo que pero sánchez tiene bastante razón cuando dice que pasará la historia primero va a pasar a la historia sí o sí porque ha sido presidente del gobierno de españa pero la verdad es que la exhumación del cadáver de francisco franco de valle de los caídos es un hecho histórico y lo ha hecho él igual que zapatero pasará pasar a la historia por ser la legislatura en la que pasaron muchas cosas entre ellas la disolución de eta la crisis económica los primeros recortes el 15 m en fin intentar vender esto como un signo de prepotencia del presidente del gobierno en no tener ni idea y más teniendo en cuenta a la gente a la que apoyas tú o aznar por la valiente conquista del show de perejil y la guerra iraquí y lo que causó pero bueno él empieza así porque nos va a hablar hablar de porque españa es una dictadura y empieza criticando pero sánchez llamándole su sanchidad y tal esta idea de vender el hecho de que pedro sánchez es prepotente de cojones vale como si no sé a mí me parece muy extendido esto está súper extendido de que es súper prepotente y en realidad a prepotencia yo creo que santiago abascal no lo gana nadie bajo rebus sabe o a javier ortega smith porque las mí además ha visto el nuevo libro de rosa 10 que lo pinta como como si fuera lenin a pedro sánchez así es espectacular es increíble isaac no te quiero dejar con cara de gilipollas en los vídeos te lo prometo lo paro donde viene no es alguien que no puede hacerse una autofelación y es que tener un presidente tumbado y desequilibrado como el que tenemos es una prueba más de que españa está gobernada por un dictador ese capacitismo e isaac tenemos un presidente desequilibrado y desequilibrado por lo tanto es un dictador es decir le acusas de ser poco menos que es un normal y desequilibrado que en fin argumentos y fuentes absolutamente ninguno es decir le faltas al respeto porque a ti te sale de las narices vale pero no luego acusarás a la izquierda de faltar al respeto y de no respetar perfecto y claro como está desequilibrado por lo tanto es un dictador porque todo el mundo sabe si tienes algún problema mental te vas a convertir en dictador casi seguro vale que son cosas unidas inequívocamente vale esto es una otra falacia argumental del libro de argumentar el libro o sea una cosa no tiene una cosa no es verdad pero es que además una no tiene absolutamente ninguna relación con la otra si tú me quieres argumentar que un país es una dictadura háblame de cómo se eligen sus líderes quién ostenta el poder real cómo se eligen los representantes políticos cómo funcionan las leyes qué derechos humanos se defienden qué poder tienen los ciudadanos es decir a la hora de decir qué país es una dictadura o no hay una serie de indicadores y son universales vale por ejemplo amnistía internacional human rights watch y otras ongs analizan la calidad democrática de los países y españa no está precisamente en un lugar bajo te puedo comprar lo que te he dicho al principio del vídeo que el sistema capitalista debido a que quienes tienen los medios de producción ostentan un mayor poder hay un desequilibrio muchas veces tu capacidad de poder adquisitivo define tus derechos ahí lo podemos ahí lo podemos estudiar decidimos en una democracia real o no pero todo lo demás que te estás inventando de nuevo como está desequilibrado y se hace una autofelación porque vivimos una dictadura llevamos 37 segundos de vídeo ojo este tío tiene 300.000 seguidores echar 300.000 seguidores que somos una dictadura y es que como dijo aldous huxley en su novela un mundo feliz precisamente la dictadura perfecta tiene apariencia de democracia aunque sinceramente esto no tiene ni siquiera esa apariencia cuántas veces hemos escuchado eso del peso y bueno y el peso y malo parece que ya me vais creyendo cuando desde el primer día que puse un pie en youtube dije que no existía peso y bueno que esto es el peso y siempre ha sido así podemos sólo es el apéndice infectado que a veces se dedica a realizarles el trabajo sucio pero el problema es y siempre ha sido el peso aunque también empieza a serlo el pp desde el momento en que consideran a esta banda criminal un partido con el que se puede tratar con normalidad ya yo estoy de acuerdo el peso es el problema lo que pasa es que no creo que lo que pasa es que no creo que por la misma razón es que tú pero ahí estamos de acuerdo el peso es ese problema sí sí es que le tiene un asco al peso de siempre se ha visto algunos contenidos la verdad que ha visto muy poco pero algunas cosas siempre tiene una caña el peso y sí sí y que ojo que el pp está en camino de ser lo mismo porque le habla el psoe de igual a igual es hombre que alzó de más igual a igual es por nada pero nos guste o no pp y psoe son los partidos políticos más votados de españa evidentemente acumulan una gran cantidad de ambos casos de corrupción redes clientelares tráfico de influencias es decir en ambos partidos hay políticos y hay estructuras de poder que se han consolidado a a lo largo de los años por el sistema precisamente por el sistema en el que vivimos pero es que además que estés aquí un poco como disculpando al pp cuando es un partido que yo recuerde ha sido condenado tres veces por corrupción el partido en sí mismo vale es como ojo que el líder del partido alberto nuñez dijo en fin circulan por ahí fotos suyas con personas de dudosa moralidad y de entonces ese tema da igual al final esto es cultural esto es de guerra cultural es el eso es un partido rojo y tu madre mía hay que estar para considerar al sol un partido muy de izquierdas tú puedes creer que no se debe destruir pues como dice mi admirada paloma pájaro la solución de este país comienza por la destrucción del partido socialista obrero español hoy es decir que va a acusar a españa de ser una dictadura que dice la solución para españa es destruir el partido socialista por el español ojo e ojo y se ha parejo el democrático hay que destruir a partir de socialista por el español maravilloso el que se va a quejar de que españa es una dictadura que ya solamente argumentar que es una dictadura que es algo absurdo a todos los niveles pero a ser una dictadura sería muy raro que él pudiera hacer esto él y toda la gente conoce tanto el rato atacando y se moviendo libremente por el territorio y tal pero es que no tiene ningún sentido pero bueno vamos a ver vamos a ver las razones sí 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 esto es esto es el preámbulo el contexto la introducción voy a dar varias razones por las que españa es una dictadura ya que el hecho de votar no nos convierte en un país demócrata os recuerdo que en corea del norte también se vota y se llama oficialmente república democrática popular de corea así que vamos a ver cómo la izquierda por fin está consiguiendo lo que tanto tiempo lleva ansiando provocar un clima guerra civilista que más pronto que tarde desembocará en un conflicto civil bastante serio yo lo advierto y sabéis que hasta hoy pocas veces me equivocado o sea quien crea una mente de guerra civilista en la izquierda y no tú diciendo que alguna guerra civil dentro de poco vale perfecto aquí se aparejo tiene razón en una cosa votar no quiere decir que en un país se puede votar no quiere decir que es una democracia para en hungría y en polonia se puede votar en turquía se puede votar en muchos países se puede votar en rusia se puede votar en rusia se puede votar el hecho de poder votar o poder elegir a un representante político no quiere decir a ver es un elemento necesario para la democracia o que aporta calidad democrática por así decirlo pero ahora que por sí mismo no dice nada hay muchas otras cuestiones vale que las he dicho al principio de la sección separación de poderes el sistema judicial independiente un montón de elementos que en conjunto establecen si un país es democrático o no que es que al final la voluntad de la mayoría de la sociedad o la voluntad de la sociedad su conjunto dirija un poco los designios del país al final un poco la democracia es eso no el gobierno del pueblo pues eso con franco no se podía votar y no le veo criticar nunca algunas votaciones creo creo que creo que hubieron pero vamos también en alemania nazi también quiero decir sí y de hecho quiere decir los que más están empujando por por vaciar la democracia de cualquier sentido dejar la parte electoral que por si sólo no para nada las formaciones de extrema derecha que están diciendo para qué vamos a hacer dictaduras de países democráticos que está muy mal visto y podemos hacer un sistema muy parecido autoritario semi autoritario y que la gente vote pero lo quitamos todo lo demás controlamos a los jueces contamos el parlamento lo controlamos todo directamente y ya está lo que está pasando en hungría es lo que está pasando en rusia etcétera erdogan hacía y estaba intentando hacer lo mismo en turquía y tal exactamente pero bueno vamos a ver acompañadme en este viaje por el autoritarismo donde descubriréis que estáis viviendo en un auténtico régimen dictatorial y no os habíais enterado comenzamos la primera razón por supuesto es que contamos con un presidente ilegítimo legal pero ilegítimo por varias razones la primera por la fraudulenta moción de censura que presentó para hacerse con el poder fundamentada en una sentencia dictada por un juez afín al psoe y que luego fue corregida por el tribunal supremo eliminando toda la parte sobre la caja b que no estaba aprobada en ese momento y que se juzgaba en otro procedimiento un juez que era una auténtica joya conocido por ser la esperanza de los etarras a los cuales quería dar beneficios penitenciarios sin siquiera pedir perdón el mismo juez que aseguraba que los etarras se les torturaba y el mismo que se dedicó a absolver a terroristas sanguinarios como gadafi el pp es un partido lleno de corruptos estamos de acuerdo pero quedó en evidencia que en ese momento la moción de censura de sánchez se fundamentó en una falacia lo segundo es que tras las elecciones de noviembre del 2019 vamos a ver isaac punto 1 que la moción de censura se base o se justifique en un texto que luego es corregido por el tribunal supremo porque lo que se estaba diciendo ahí todavía no tenía una resolución judicial no tiene absolutamente nada que ver con que la moción de censura sea ilegal o sea ilegítima la moción de censura ponga lo que ponga en el texto de la moción de censura tuvo un motivo muy claro muy 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 claro que fue la corrupción del partido popular que por una cuestión legal la parte de la caja b no se pudiera incluir en el texto porque no había una resolución judicial y por lo tanto se podría caer en un delito de injurias o de calumnias o de lo que fuera no tiene nada que ver es más tú la moción de una moción de censura si quiere la puedes justificar en nada como como ha hecho box es decir box ha presentado dos mociones de censura en las cuales además no ha conseguido ningún apoyo y las ha fundamentado en que españa va mal y no sé qué no sé cuántos pero son motivaciones políticas es decir las motivaciones para justificar una moción de censura son tuyas son del partido son del grupo parlamentario que las presenta y si consiguen convencer al resto de la cámara de que las apoye pues ya está es un mecanismo constitucional que tiene que seguir un procedimiento y pedro sánchez lo siguió y ganó pero es que además de eso luego ganó las elecciones y consiguió un acuerdo de gobierno con otros partidos políticos que se han mantenido hasta el día de hoy y que sigue fuerte hasta el día de hoy entonces la ilegitimidad no sé dónde no sé dónde se la ves que este juego de entre ilegítimo y legal es un poco tramposo porque al final lo que tú consideras ilegítimo es totalmente subjetivo además no estás aportando ningún argumento lo de la moción de censura es un tecnicismo legal pero la el discurso político que hay de fondo vamos te puede gustar más o te puede gustar menos pero que el partido popular estaba hasta arriba de corrupción en ese momento es que eso es que eso no es discutible que todavía no hubiese una resolución judicial sobre el tema de la caja b es totalmente relevante eso no hace que pero sea más ilegítimo sabes que no tiene nada que ver no sé y luego que metas ahí con el efecto halo no es que encima el juez que dijo esto son mierdas porque le quería dar derechos a los presos y no sé que no sé cuántos pero qué más da o sea porque metes un proyecto utilizas esa falacia a dominen tan fea que más da este juez lo que hiciera o lo que no hiciera ya está el tribunal sobre no se lo corrigió y punto pasa todo el tiempo sabes que no sé pero nada no es la corrupción del peso yo no sé que no sé cuántos que verdad que el peso de de verdad tiene sus redes de influencia sus redes clientelares sus corruptelas pone a los suyos cuando puede hacer lo mismo que el pp en este sentido a veces mejor a veces peor pero vamos aquí estás intentando pillar con pinzas algo que no tiene ningún tipo de sentido se presenta una moción de censura con pero sánchez como presidente alternativo gana y al año siguiente gana las elecciones te caía en la boca esta y tras haber jurado y perjurado que no pactaría con podemos ni con los separatistas o los filoetarras de bildu a las 48 horas de cerrarse las urnas su sanchidad se dio un pornográfico abrazo con el roedor jorobado y firmaron un pacto de gobierno con el apoyo de toda esa gente con la que prometió no gobernar porque le quitaban el sueño al margen de los insultos que si roedor jorobado que si filoetarra como veis este este hombre rezuma odio por todas partes y saques así no puede vivir sin insultar este argumento lo utiliza mucho la extrema derecha es que como pero sánchez dijo que no iba a pactar con nadie como al final ha pactado y ha engañado a sus votantes pues ha mentido y tiene que dimitir y no sé que no sé cuántos dices si cada político cada vez que miente sobre con quién va a pactar y con quién no tuviera que dimitir convocar elecciones aquí no quedaba nadie aquí no quedaba nadie porque en este país hacer coaliciones y hacer pactos nunca se ha llevado nunca nunca hemos tenido esa cultura de aquí ni pepe de esa tanto pp como peso es casi siempre asegurado que no iban a pactar con nadie porque eso siempre ha quitado votos y luego todos han pactado con partidos independentistas catalanes vascos todos todos aznar el primero confío hombre todos todos mucho atacar a los catalanes y mucha historia y al final han pactado siempre igual que el psoe que apoyó el artículo 155 de la constitución en cataluña luego ha pactado una regla republicana de cataluña y ya está y por mucho que tú digas que no vas a hacer coalición con nadie cuando llega el momento de que desorden en el poder no te queda más remedio es lo que tiene que los parlamentos sean plurales cometió un error pero sánchez diciendo que no iba a pactar con nadie hombre claro que sí que cometió un error está mal claro que sí pero hombre que me utilices esos dos argumentos lo de la moción de censura y lo de que mintió en el tema de las coaliciones para decir que es que no es ilegítimo pues entonces nadie sería sería legítimo nadie lo sería según tú completamente y luego está encima el tema de no es que por porque aquí dijo una mentira o digo luego hizo lo contrario o luego hizo algo que no ha aparecido joder pero si el pp lo primero que ha hecho sea el propio lo que hizo me acuerdo de el gran lema de bajar impuestos lo primero que hizo cuando gobernar empezará a subir todos los impuestos subibles que algunos fueron su campaña vale y además lo que esta gente no entiende es el problema que tiene con españa es una democracia parlamentaria es un sistema multipartidista que se tiende a la negociación no es un sistema presidencialista o que premia al partido que más ha sacado con más escaños aquí se premia la negociación y el resto de partidos son totalmente legítimos pero si aznar llegó a hablar de de que eta era el movimiento de liberación vasco y esta gente pactaba y hablaba con eta en los peores momentos pero es que claro es que las cosas son legítimas si están bien o no si la hacen ellos o no y es absurdo además es muy interesante que catalogues a españa de una dictadura cuando precisamente pedro sánchez llega al poder con una moción de censura que es un mecanismo constitucional básico en las democracias y después de ganar unas elecciones y un pacto con un montón de partidos exacto decir no sé exacto que ha llegado con una mayoría absoluta y luego ha cambiado la ley para mantenerse en el poder joder pero pero que va que no nos ocurre una manera de usar más mecanismos democráticos para llegar ahí y para mantenerse que encima los presupuestos se han aprobado todos y el peso en no tiene mayoría es decir ha sido negociar con todo el mundo todo el rato para aprobarlos la dictadura de un partido que tiene mayoría simple ojo es decir sánchez engañó a sus votantes porque otra cosa no pero mentir y soltar mierda y embustes por ese agujero infecto que tiene en la cara se le da de lujo y por supuesto a eso tenemos que sumarle su forma autoritaria de gobernar sánchez es el presidente que más decretos ley ha aprobado en la historia nada menos que 132 en menos de cuatro años este era el mismo que acusaba rajoy de gobernar con rodillo ojo esto es verdad vale pero sánchez su ratio de decretos ley creo que hace poco de hecho superó al de felipe gonzález también es cierto que gobernar con una pandemia de por medio tiene sus cosis vale la mayoría una muy buena parte de los decretos ley se aprobó durante la pandemia y tenían que ver con la pandemia vale de hecho box criticaba mucho es que no para de aprobar decretos ley perdón usted estamos en una pandemia mundial ya lo defenderá el parlamento cuando toque vale los decretos ley son medidas extraordinarias que toma el presidente por ser presidente vale y que yo recuerde luego tiene que que refrendarse en el congreso vale abusar de los decretos ley siempre se ha considerado un acto antidemocrático eso es verdad pero claro hay que tener en cuenta también el contexto vale pero luego también que este es el primer este es el primer gobierno que se ha formado que no es casi mi partidista no porque hasta ahora la costumbre española era un gobierno bueno la práctica de una el gobierno monocolor no que llaman ellos que es un gobierno con un gran partido que además tiene o la mayoría o prácticamente la mayoría no porque era no bebé y psoe con unos pocos escañitos que eso no era nada democrático de hecho el bipartidismo que muy poco democrático en sí es decir los temas multipartidistas por lo menos son más democráticos y representan es realmente mejor la pluralidad de la sociedad los temas monocolor y esta gente eso vamos le causa mucho rechazo totalmente en ninguna dictadura que se precie puede faltar la clásica y en muchas ocasiones divertida propaganda cutre y chavacana o los atentados de falsa bandera que al final son lo mismo propaganda para imbéciles y por supuesto este gobierno lo ha llevado hasta límites insospechados han disparado nada menos que un 124 por ciento el presupuesto en propaganda pasando de 70 millones cuando llegó a los 150 no es mentira vale lo que ha aumentado es el presupuesto en publicidad institucional vale que es publicidad institucional es el presupuesto que tienen las administraciones públicas tanto del estado como de la autonomía como del municipio para hacer campañas publicitarias de los servicios que da el estado vale y vamos a poner un artículo donde podéis ver a ese encuentro este es el gasto en campañas que hizo el gobierno en 2022 vale es decir en el presupuesto que está indicando y se ha parejo vale difusión de servicios públicos y concienciación para la ciberseguridad de ciudadanos y empresas en 2022 no parece que aquí haya nada de propaganda política vale aquí se gastó un porcentaje bastante elevado del presupuesto de campaña de promoción de la igualdad 10 millones y la no discriminación seguridad vial lo de tráfico 9 millones sensibilización fiscal información y existencia de la ciudadanía para el movimiento de sus obligaciones fiscales es decir la campaña de hacienda 9 millones las campañas de transición energética 7 millones el tema de la violencia machista 7 millones vale son digamos las más caras que casi todos son cuestiones de seguridad tráfico hacienda y luego un par de cosas que tienen que ver uno con el cambio climático y otro con la igualdad no se ve ahí ni propaganda del partido ni de pedro sánchez ni de historia de hecho estas campañas de manera muy similar las han hecho otros gobiernos pero bueno y luego campañas más pequeñitas difusión de actividades de cultura semana europea de protección de residuos certamen arquímedes certamen de jóvenes investigadores convocatoria convocatoria de un premio convocatoria de otro premio esta es la propaganda vale y luego también por ministerios vale en la transición ecológica es el que más campaña hace porque este gobierno la mente mucha caña el tema del cambio climático pero todos los ministerios tienen su pequeño presupuesto para hacer difusión de sus servicios y para hacer concienciación vale que esto repito ni es propio de este gobierno aunque haya subido la publicidad en este sentido ni es propio de este gobierno ni tiene que ver con el tema de la de propaganda política vale que a veces se utiliza este presupuesto para hacer difusión de lo que uno hace y así aprovecha para los votos y para conseguir votos sí sobre todo a escala local pasa bastante pero este tipo de la mayoría de este tipo de campaña son grandes campañas que llevan toda la vida haciéndose sin ningún tipo de problema vale y ha aumentado un 20% el presupuesto bueno también se han hecho más campañas vale o son más caras ha subido de precio cualquier cosa vale pero relacionar eso con no es que estás haciendo propaganda partidista porque vale y es que además luego es muy gracioso que esto diga de lo que diga a él porque luego box las pocas veces que ha atacado el poder a intentar hacer una propaganda partidista de locos es decir ya no entramos ni en el pp que lo primero que hace es de los cuatro sitios que tiene regar con pasta a un montón de medios para que le hagan publicidad es decir edad tv que antes criticaba todo esto de no a la policía institucional y ahora está poniendo el cazo para recoger un montón de dinero que recibe principalmente del partido popular y que además sigue propagando partidista porque no sabemos ni para qué ha ido como por ejemplo los 50 mil euros que le dio fijo al llegar eran unos vídeos del xaco veo 50 mil euros y como cinco vídeos de un minuto y medio de unos minutos o o tal que claro esa es la campaña dices pero dónde se ha ido el dinero y así en general box que cuando llegó por ejemplo castilla y león dijo que lo que el primero que iba a hacer era recortar y acabar con la revisión autonómica y lo que y lo que hizo fue irse aprovechar que le daban dinero a masterchef para salir en el programa que eso no lo había dicho nunca que no sé pero si es muy exagerado y luego como estoy que estáis viendo en pantalla los 20 millones de euros que le dieron a la televisión pública de castilla y león cuando dijeron que no lo iban a hacer que querían disolver la cadena hablando de mentiras y hablando de siringuitos vale y porque aquí o todos moros o todos cristianos hay 8 millones que hay ahora mismo eso sin contar con los cientos de millones con los que riega a los medios para que le hagan pelaciones mediáticas todos sabemos que el votante socialista no es muy avispado que digamos pero se han llegado a tragar más mierda que el que limpia las saunas gays del suegro de sánchez todos recordamos cómo llegó el presidente a la moncloa pisando fuerte con aquel vídeo propagandístico y cringe corriendo por los jardines del palacio como un auténtico disminuido y acariciando a un perro que no hemos vuelto a ver jamás a lo que siguió su bestseller manual de resistencia que encima escribió irene lozán una vividora que estuvo en up y d y luego en el psoe y que posteriormente fue enchufada como secretaria de estado y después en un chiringuito llamado casa árabe no olvidemos tampoco sus cumbres bilaterales con el presidente de los eeuu donde apareció persiguiendo como un psicópata o sus fotos en el falcón haciendo del harry son todos estos vídeos pero no salen del presupuesto del gobierno no salen del presupuesto del estado saldrá del presupuesto del partido de fotos o vídeos que se que habrá subido a redes sociales igual no le han costado un puto duro saldrá de todo eso es decir o de su bolsillo o desde el partido pero no tiene nada que ver con la publicidad institucional están mezclando dos cosas dando a entender de una manera bastante maliciosa que el estado utiliza el presupuesto para hacerle fotos a pedro sánchez en el falcón o para hacerle vídeos mientras corre que a mí verdad que estos vídeos estas fotos la verdad es que me hacen un poco ridículos pero no salen de mi bolsillo es que están mezclando cosas de manera bastante torticiera como todo el rato y con insultos ahí que no faltan los insultos o bueno yo creo que a lo mejor no sé si alguna de estas cosas sí que puede estar pagada así que puede haber algún fotógrafo de moncloa que las fotografías en general y tal pero que no tiene nada que ver con la publicidad institucional exacto es decir pues son un fotógrafo de moncloa que hagan las fotos en general o con posiblemente lo pasamos con algún asesor suyo o a saber no es decir claro la cosa es que no tiene que ver con el presupuesto de publicidad institucional que no para eso vale sí que es verdad que hay un departamento de comunicación en todas las administraciones que se dedican a hacer fotos oficiales vale que no son propagandistas que no son propagandísticas son fotos oficiales vemos el presidente va a la cumbre de no sé dónde por fotos el presidente hace no sé qué por fotos pero es que dime qué presidente del gobierno no ha hecho eso es decir si lo criticas de este si fijo o cualquier otro llega al poder para tener que criticarlo igual otra cosa es que se abuse de eso y muchas veces es verdad que se abusa pero en este caso vamos no sé ya te digo a escala local se nota mucho más por escala autonómica pero un presidente del gobierno de este gobierno de españa pues sí pues te da 200.000 fotos y 200.000 vídeos acarizando un perro pues bueno te hablo de la niña de rajoy es que o del perro de albert rivera del huele a leche vamos pero bueno más ridículo que la campaña publicitaria que se marcó ortega smith desplegando una bandera en gibraltar hay pocas cosas también te digo y además que te digo que me sirve es muy curioso porque por ejemplo la mayoría de líderes que les gusta esta gente rollo bolsonaro y tal tienen un montón de fotos que de hecho se pueden encontrar por estas fotos la mayoría estas fotos de muchos gobiernos son directamente de uso público box es el partido español que más foto que más fotos de uso público sube a flicker sube una auténtica locura porque es parte de su estrategia y hombre cuando está en el gobierno pues claro que es que subirán y a costa del área público o sea con sus fotógrafos pero no con presupuestos de publicidad y es que su sanchidad ha hecho hasta su propia serie las cuatro estaciones no no es la famosa sinfonía de vivaldi es el título del documental que le han montado al presidente y que nos ha costado 20 millones de euros para mostrar al morador de la moncloa como el líder carismático que parece y ocultar el inútil y gilipollas que es en realidad que oye yo entiendo que para ocultar eso se hayan tenido que gastar una millonada es una tarea muy pero que muy complicada y que me decís de las exhumaciones de momias algo por lo que sea del tema del documental este no he encontrado gran cosa porque yo creo que esto lo ha hecho la cadena ser y esto de que nos haya costado 20 millones lo puedo buscar en un momento pero juegues juegues ya que no he encontrado nada de que nos haya costado nada me ha parecido mucha pasta yo digo joder no sé que lo podemos mirar perfectamente pues podría ser pero vamos yo digo no sé a buscarlo a primera información neutral el documental de pedro sánchez no costará 20 millones pero claro dirá o es que es neutral pero bueno vamos a ver vamos a ver por qué no costará 20 millones a ver qué dicen no o sea que es otro mundo una de las dos productoras de la docu serie recibió 14 avales del ico covid por un valor aproximadamente millones de euros pero ese dinero no es una subvención pública sino que avala a los productores para acceder a créditos bancarios o sea que no hemos puesto dinero nosotros para ese documental circulan redes sociales mensajes que afirman que el documental sobre pedro sánchez y la moncloa costará a los españoles 20 millones de euros algunas publicaciones comparan el coste de la docu serie titulada las cuatro estaciones con otras producciones españolas señalando que el presupuesto del documental está muy por encima de otros metrajes sin embargo la cifra de los 20 millones no se refiere al coste de la docu serie son ayudas del instituto de crédito oficial autónomos y empresas para paliar los efectos económicos de la pandemia o sea la empresa para hacer este documental solicitó una ayuda para que se le concediera un préstamo es decir el ico te avala para que tú pidas un préstamo y pidió avalar por un préstamo de 20 millones pero lo que hace el ico es avalar no prestar el dinero de hecho la productora no puede disponer de ese dinero como una subvención pública con sólo presentarlo como aval para acceder a créditos que deben ser devueltos en el plazo que se estima en cada caso sal mentira tras mentira y te lo suelta y te lo suelta a los de los 20 millones no lo había encontrado pero ahora 20 millones y que aparece es que es increíble la primera yo cuando he dicho 20 millones digo hombre eso gente cuando cuando escuches a alguien así hablar de cantidades tan elevadas tan son cosas que es un son cosas sabes es una estrategia comunicativa que lo que busca es provocar que tú te indignes y cuando te sale esa ira de dentro a ti la mente se te nubla te pones a escucharlo todo y luego ni te molestas en buscarlo para estar enfadado vean el documental de los 20 millones porque cuando has generado cierta anima presión hacia un político hacia una figura política hacia los políticos en general en tu mente llega un momento que todo te parece posible y a mí que me suena ridículo amigo de lo que me dice el gobierno se ha gastado 20 millones es un documental sobre el presidente lo primero que pienso es mentira seguro que es mentira porque sé cómo funciona el gobierno cómo funciona el estado cómo funciona el presupuesto y sé cómo funciona las fake news y esos titulares la mayoría te pone sale en la noticia y esto mentira es todo mentira y creéis que isaac parejo no sabe que es mentira claro que lo sabe pero isaac parejo eres un puto mentiroso y hasta eres un puto mentiroso y atrévete a reaccionar este vídeo y a decirme que eso no es mentira atrévete un mentiroso llamas un faltón de mierda por cierto creen que te encanta es que es increíble lo faltó aunque eres de verdad pero que encima mientes fíjate lo de faltón te lo voy a tolerar pero que encima es que es muy mentiroso es que es increíble pero bueno el otro día pasó algo muy parecido no sé si os acordáis de juan soto y bars no este hombre que decía que es de izquierdas y que eso lo hace por banda conservadora muy conservador además que sacó un artículo diciendo que el black slip matter había estaba era unos movimientos que había chantajeado empresas y que más dinero había recaudado 83 mil millones dijo y fue la gente le dijo pero que estás diciendo como que entre mil millones es decir tú estás poniendo en la cabeza lo que son 83 mil millones y claro se le empezaba a tirar encima y es que el tío tergiversó unos datos que leyó en él decía que era un periódico pero era de un fin tan conservador que se ha inventado una cifra y él había cogido y había hecho un artículo alrededor de eso sabes y le dio igual y lo lanzó y luego luego pidió perdón por carlos que se ha hecho todo el mundo encima fue 83 mil millones pero tú lo has pensado pero si cuela cuela toman a la gente por imbéciles increíble toman a la gente por imbécil se pasará a la historia según él mismo ha dicho como hemos visto al principio del vídeo quién nos iba a decir que al final el exhumador iba a acabar pareciéndose el exhumado pero lo mejor son los intentos de magnicidio no sólo el presidente sino al gobierno entero recordad cuando correos se convirtió en la nueva sede de la asociación nacional del rifle y empezó el trasiego de sobres con balas y navajas ensangrentadas durante la campaña del 4m o el francotirador que intentó matar al presidente y que resultó ser un jubilado con un lanzapatatas aquí se refiere a los sobres con balas que recibieron algunos libros del gobierno que sin ningún tipo de prueba ni ningún tipo de fundamento y sal parejo infoblogger decide que eso es mentira porque porque sí porque es un rebelde sin causa pero es que además el francotirador condenado a siete años por intentar asesinar sea por planear el asesinato de pero sánchez según él iba armado con un lanzapatatas aquí tenéis el lanzapatatas vale el lanzapatatas toma toma lanza patatas el lanzapatatas que tenía el tipo este no sólo eso este artículo es el descubierto y lo escribí yo vale sobre el arsenal que guardaba este hombre no sé si llegué a contabilizar todo lo que llevaba pero mí así lo tengo aquí 13 armas de fuego reglamentarias y otras siete más prohibidas por la legislación por estar restringidas al ámbito militar como un fusil cd me de guerra y otras armas vale lo gracioso lo gracioso es que hasta ok diario hizo un artículo sobre esto hizo el listado de las armas que tenía o sea es que ni los tuyos han mentido en esto también los de tu cuerda también han mentido en esto vale estás a uno de los mensajes que dijo y aún así consideraron que no tenía capacidad real de planear el asesinato y por eso no le cayeron tantos años como tendrían que haber caído o que le ha caído más a los líderes a los líderes del procés por sedición que a éste por decir que se quería ganar al presidente y tenía todo este arsenal el lanzapatatas es que eres un mentiroso tío es que es increíble es que es increíble es que esto esta foto es oficial de la policía que yo no me invento una mierda publicada por el diario punto es pero hay otras muchas publicadas por aquí diario y por todo tipo de prensa sobre esto ha habido una unanimidad completa pero para para esa pareja era un tío era un viejo con un lanzapatatas que además tenía contacto con gente de box que luego creo que fue una de vos la que denunció pero que venía se movía en todo el segundillo no es que quiero decir imagínate al revés imagínate que alguien cercano a podemos reúne armas que alguien cercano a bildu reúne armas para intentar matar a abascal o a la que se lía y luego alguien de izquierda dijera que esté bueno la lanza patatas y lleno de bombas lleno de rifles la que se liaba no pero luego los debidos son filo de tarras días es que flipas esta gente no está bien de la cabeza de verdad o la última los sobres con explosivos que recibió el presidente en la moncloa aunque esto yo creo que fue real que seguramente se tratara de la felicitación de navidad de sus socios de bindu aquí como no puedes meter un bulo porque es porque salió una persona herida vale esto también lo documentamos en el descubierto para que se enviaron sobres sobres explosivos a diferentes puntos de la administración española incluyendo la embajada de ucrania que no recordar de hecho el que hizo este envío se le vinculó en su momento al movimiento imperial ruso que es un grupo de extrema derecha luego se desmintió porque no era real y tal pero se estaba investigando por posibles contactos con la extrema derecha rusa y salió una persona herida claro eso ya tiene que callar un poquito la boca pero él metes la puñita de bueno jaja habrá sido bildu repito de 300.000 seguidores tiene este pavo por supuesto silenciar la oposición incluso intentar y legalizarla van el adn de un dictador y no hay dictadura que se aprecie que no lo haga donde el gobierno ha llegado hasta el punto de expulsar de la tribuna de oradores a una diputada por decir algo que se ha dicho millones de ocasiones que bildu son filoetarras pero claro es que antes los presupuestos no llevaban la firma de eta como ahora premia a filo tarras nacionalistas y golpistas le pido que retire ese calificativo no tiene la palabra por favor abandone un acto bastante machista por cierto ya que cuando abascal llama filoetarras a bildu no le pasa nada pero cuando lo hace una mujer el presidente socialista del congreso la echa de forma repito machista y misógina pero es que el gobierno ha permitido también la violencia contra aquí tienes parte de razón en que si dices filoetarra una vez o cualquier otro descalificativo y una vez te llama la atención y otras no desde luego llama la atención pero aquí no ha tenido primero en cuenta el contexto del momento de lo que es de la violencia verbal que se estaba sucediendo en ese momento sobre todo por parte de box que por cierto se podían haber simplemente se podían haber retratado de lo dicho y ya está pero boxa y fue a montar gresca y punto vale que eso no es eliminar a la oposición se ha expulsado a muchos diputados de muchos partidos diferentes y de muchas ideologías diferentes con este tipo de cuestiones y no pasa nada vale pero por otro lado normalmente quien está es meri chelbert creo que se llama que es bastante más benévola y en este caso en este debate estaba este chico este hombre que no recuerdo lo mismo cómo se llama y quizá esa diferencia de criterio este señor consideró que el descalificativo de filoetarra en ese momento no lo ha permitido y manis el bate en otro momento pues ha considerado que sí vale una diferencia de criterio pero al final el presidente del parlamento tiene la función de velar por la buena convivencia de la cámara y sinceramente bastantes blandos son con la cantidad de descalificativos que sueltan muchas veces los diputados de box yo lo siento mucho o gente como la antigua portavoz del partido popular quiero decir es que hay que quejarte de que están eliminando a la oposición cuando box va ahí a cagarse en la madre que los parió a todos pues hombre yo lo siento pero le viene de puta madre para victimizarse es un muy buen pero no vale es un muy buen si a ti te parece bien llamar filoetarra golpista e intento saber que descalificó un tipo más como llamar terrorista padre pablo iglesias en la cámara que representa a todos los españoles si a ti eso te parece bien el problema creo que lo tienes tú no el resto pero eso no es eliminar a la oposición que oposición ha eliminado este gobierno si lo ha intentado es llegar a un acuerdo con la máxima cantidad de partidos políticos posibles a pesar de que le mete en caña porque le mete en caña el problema es que dicen en el chat en el congreso cuando insultan te llama la atención la primera vez y en la siguiente te expulsan por eso ahora los discursos insultan al final de los discursos mira eso no lo había caído yo claro insultas al final y así ya no te pueden echar pero bueno creo que te echan a la tercera vez que después después de dos avisos pero bueno que es un ejemplo absurdo de eliminar la oposición y una cuestión que es echarla una vez del parlamento y que vos lo use para para liarla que son sólo es eliminar nada vamos a ver qué sigue diciendo con este tema la oposición como que les tiren piedras en las campañas electorales sin hacer nada por impedirlo también hemos visto cómo han atacado carpas de box a punta de navaja y no ha pasado nada o como se insulta sistemáticamente y se deslegitima a algunos partidos desde el gobierno en definitiva el ambiente de violencia subió hablamos de quien deslegitima a quien con su discurso porque es lo que tú acabas de hacer en todo el puto vídeo más allá de que box es ese partido que lleva diciendo que el peso es y el gobierno de pedro sánchez es un gobierno ilegítimo y que el peso es ilegítimo en sus funciones de gobierno y que han llegado a pedir un gobierno de concentración donde el ejército se ocupará de los servicios esenciales del país más allá de que entre los votantes de box están los más partidarios del autoritarismo vale hay un estudio al respecto pero bueno quiero decir llamar filo de tarra golpista y todos los descalificativos que tú puedes legitimar al gobierno o eso sí que está bien en que quedamos que no puedes acusar de de una cosa que tú mismo estás haciendo en el mismo vídeo es que esto es aparejo es expertísimo en todo el tiempo es que este tío hace esto tal y alto seguido lo hace él porque claro todo el mundo sabe que contra la izquierda todo vale le puede decir de todo piojoso chepudo rata sus anchidad no sé que no sé cuántos pero hoy es que me has expulsado del parlamento por decir no sé qué me estás censurando venga hombre que era principio de transposición principio de imbecilidad y estos son todos argumentos de destruir a la oposición o sea no 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 quitarles dinero reducir el grupo cambiar la demo cambiar las leyes democráticas para reducirlos cambiar las leyes electorales no por ejemplo yo republicano en eeuu con el tema de los censos y de cómo se vota no no de que un día va se expulsa y de que el gobierno les ataca y de que la hora y de que alguna carpa de box ha sido atacada o que en cataluña les han tirado piedras que lo han hecho pero sánchez no no fue pero sánchez allí a tirar piedras vale de la violencia de la extrema derecha ni voy a hablar porque me da esta vergüenza todos altercados y vivos en dictadura hoy te han tirado piedras en una campaña electoral vivimos en dictadura una vez además una vez además madre mía box que está en todas partes diciendo lo que quiere haciendo lo que quiere increíble de forma estratosférica desde que ese ser infecto llamado pablo y les esturión llegó a la política española pero no se equivoquéis es el peso el que lo metió y es el peso el que hace mucha gracia que digas que la violencia se disparó con la llegada de paulo iglesias turrión y de podemos al congreso es una percepción que tiene mucha gente de derechas y extrema derecha de que es podemos quien instigó la división social y la violencia en españa cuando seis años antes estalló una de las crisis económicas más grandes del mundo más grandes de la historia en todo el mundo perdón y se aplicaron en españa en europa y en todo el mundo toda una serie de políticas que empobrecieron en gran medida a la población y provocaron una enorme desigualdad como son las políticas neoliberales y las más llamadas políticas de austeridad de corte presupuestarios subidas de impuestos recortes en servicios privatizaciones desahucios que habían manifestaciones decenas y miles de manifestaciones todos los años y se aprobó la ley mordaza se aprobaron vamos hacia encargas policiales y estas cosas pasaron empezaron en el gobierno de zapatero y acabaron en el gobierno de rajoy y ahí por supuesto que se generó una crispación social una división y una crisis política y una violencia sin precedentes a nivel político bueno con precedentes en los años 80 y 90 pero fue como consecuencia del contexto social político y económico del país el problema es que a lo mejor vosotros no lo sufristeis pero podemos lo que hizo lo que hizo o lo que intentó fue recoger ese descontento y utilizar el discurso de la gente que nos manifestábamos entonces claro los que no participasteis de eso a lo mejor no os enterasteis de nada los que no sufristeis eso los que no se estaron del trabajo los que no desahuciaron los que no sufristeis las consecuencias de la crisis o pensáis que llegó allí un señor de la nada llamado pablo iglesias a pegar cuatro gritos y que jolín miralo cuánto ruido hace que se calle tal está asustando está siendo agresivo está no perdona con mayor o menor acierto estaba llevando el discurso que se había fraguado en las calles como consecuencia de las políticas de derechas porque estaban subiendo la gente en la puñetera pobreza como consecuencia de una crisis capitalista entiendes es decir que podemos que estaba quitando las calles agitando lo todo no podemos fue la consecuencia no la causa porque no tenéis ni puta idea ni puta idea y salió la extrema derecha a reaccionar contra eso porque claro hombre un partido así un partido que tenía ese discurso no podía tocar poder por supuesto no sea que hiciera algo bien en este puto país por una vez en la vida como sobre el salario mínimo como aprobar los ERTE es el escudo social la primera reforma laboral que beneficia a los trabajadores en toda la historia por una vez aunque sea muy floja por ejemplo medidas que por cierto tu puto partido ha votado en contra y me hablas de que la violencia ha llegado en hombre podemos citar 40.000 estudios que hablan de qué pasa cuando la extrema derecha empieza a aparecer en todas las televisiones en todas las redes sociales a ver quién provoca la crispación social o el asalto al congreso también es culpa de joe biden o el asalto a la plaza de los tres poderes es culpa de lula da silva me vas a hablar de quien genera crispación y que genera violencia tiene la cara muy dura tío muy dura que lo ha permitido porque en resumen el peso es el culpable de toda la violencia y la hoja de ruta autoritaria en la que está inmersa el país pablo iglesias sólo fue España está inmerso en una ruta autoritarísima y una violencia vamos por la calle te pegan tiros estamos en la época del pistolerismo madre mía madre mía tonto útil al que después se cargaron porque ya no les hacía falta la represión de libertades y las prohibiciones son un clásico de las dictaduras y de hecho es lo mejor que se le da a estos pequeños norcoreanos empezando por los encierros ilegales con el coronavirus como excusa porque no uno sino los dos estados de alarma fueron inconstitucionales es decir el gobierno nos mantuvo encerrados en casa como jamás ha pasado en la historia de España esto es algo que utilizan mucho a pesar de que incluso Vox votó a favor de ese tema vale porque lo que pasó es que para para el tema de los encierros para el tema del confinamiento se utilizó el estado de alarma vale y lo que concluyó el tribunal constitucional es que se tenía que haber aprobado una orden una herramienta de orden mayor que es el estado de excepción porque el estado de alarma no contemplaba ciertas cuestiones que se habían hecho durante el confinamiento creo recordar que era así pero sánchez pero sánchez y sus asesores jurídicos le recomendaron el estado de alarma porque era precisamente porque a la herramienta que menos tocaba los derechos y la libertad de los españoles y que había cierto vacío legal porque nunca se había hecho y al final que tribunal constitucional declaró que en verdad lo que tenía que haber aprobado es el estado de excepción pero el estado de excepción que es muchísimo más coercitivo muchísimo más entonces por lo tanto de todas las opciones que pedo sánchez tenía para aplicar una medida higiénico-sanitaria recomendada por la oms y que aplicaron todos los putos países del mundo para contener los contagios que es el confinamiento fue optar por la norma más leve dentro de la que contempla la constitución y de nuevo por una cuestión técnica legal tú dices que no que fueron confinamientos y dejar el dinero de cuantos porque no está en la cárcel pero entonces y todo este gobierno que ha pasado ahí ves que hay que leerse hay que leerse la resolución del tribunal constitucional amor pues que además es incluso ahí a nivel autonómico hay normas sanitarias que incluso te permiten muchas de las cosas que se aprobaron con el estado de alarma pero con el estado de alarma pero sánchez pero sánchez el gobierno quiso asegurarse que había un cumplimiento de la norma a nivel de todo el estado es que vamos y por eso es una dictadura y además quiere decir que es que en cierros hubo prácticamente todos los países hubo unos poquísimos que no y les fue muy mal es decir los países más laxos de estas medidas casualmente con el mayor número de muertos y ahí tenemos eeuu y a brasil y en cambio los que pujaron por hacer medidas de restricción evitaron esto y fue en todas partes en las restrictivas y restrictivas de la movilidad y confinamientos y en españa además se evitó hacer un segundo confinamiento en otros países apoyaban el segundo confinamiento o apoyan estar un montón de meses en argentina no se tuvieron seis meses que no imagino que no sea confinamiento absoluto pero vamos con un sistema muy duro muy duro nada somos norcoreanos norcoreanos una dictadura norcoreana en españa por hacer lo que se hacía en toda europa nada la unión comunista europea es que flipas eh sí sí y lo hizo de forma ilegal recordad esas ruedas de prensa del ejército y la policía amenazando a la gente con llevarlas al calabozo si se atrevían a pasear al perro o los cierres de negocios provocando la ruina al perro lo podías pasear eso te lo acabas de inventar era una de las excepciones pero bueno una de los empresarios o los toques de nada como si estuviéramos en una guerra y no olvidemos las prohibiciones nos quieren prohibir comer carne viajar en avión en coche encender las luces la calefacción prohibir los piropos los anuncios de cocinitas señalan a presentadores periodistas cantantes humoristas en pre no quieren prohibir nada de eso excepto quizá el piropo callejero y solamente en el caso de que resulte amenazante y se cumplan ciertos supuestos lo de prohibir comer carne y todo eso que has dicho es todo mentira de la forma de inventar todo todo otra cosa es que se quiera concienciar sobre un consumo saludable pero aquí nadie quiere prohibir comer carne yo te lo acabas de inventar pero bueno esas o youtubers que no sigan el dictado de la propaganda gubernamental a el tema el tema del señalamiento que me hables tú del señalamiento manda cojones cuando precisamente los creadores de contenido de derecha y de extrema derecha vamos en fin expertos sois expertos en señalamientos o sea que no dice otra cosa no dice otra cosa que señalar a la gente que no piensa como vosotros es que además box tiene una lista negra de periódicos y de periodistas a los que no deja entrar su rueda de prensa que te recuerdo que tú respondiste en directo a un hilo mío donde señalaba que la asociación de policía siglo 21 en su canal de telegram había señalado a periodistas como miquel ramos que te dio igual algo con tu cuerda te da lo mismo pero vamos que acusas al gobierno que es de señalamiento de señalar a quien no le gusta tras pero si lo hacéis de manera sistemática vosotros o prohibir pensar qué es lo que ha hecho la ley de memoria democrática aprobada por los etarras debiendo donde se multa esto se llama cuando dices muchas mentiras en una frase de manera que te cuesta procesarlo todo también tiene un nombre ahora no me acuerdo cómo se llama la ley de memoria democrática que te prohíbe pensar y aprobada por los etarras debil punto 1 la ley de memoria democrática no te impide pensar no tiene nada que ver con el pensamiento tiene que ver con la apología al franquismo que no puedan haber organizaciones que hagan apología abierta al franquismo o a cuestiones que tengan que ver con hacer apología a la dictadura tú puedes pensar lo que quieras vale no tiene nada que ver con el pensamiento absolutamente nada que ver con el pensamiento la ley de memoria democrática pero nada tiene que ver con el tema de las fosas el tema de ciertos nombres el tema del valle de los caídos no tiene nada que ver con el pensamiento punto 1 punto 2 bildu no son etarras de verdad por mucho que lo repitas bildu no son etarras bildu es una coalición de partidos de izquierda a vez sale independentista vasca además uno de ellos viene del pnv o digas tonterías vale punto 3 la ley no la ha aprobado bildu la ha aprobado el gobierno de coalición y sus socios incluyendo habiendo vale no hagas tres medias verdades para crear un imaginario falso que se te da muy bien hacer esto pero has dicho una frase tres mentiras o tres medias verdades la ley de memoria democrática que te impide pensar aprobada por los etarras de bildu y tú dices de manía está aquí ya 1984 joder es que el chat se está descojonando es que es increíble para todo el que se atreva a dar una visión de la historia que no se hará del régimen también censuran canciones películas u obras que no encajen con la religión gubernamental qué visión de la historia quieren cancelar que no sea la del régimen pero dilo pero 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 argumentado o sea la ley de memoria democrática que va a decir de la historia que a ti no te guste que a ti no te guste que diga que la dictadura franquista fue mala pero si acabas de comparar a pedro sánchez con franco que es otro bulo evidentemente es mentira la censura que nos iba a decir que este gobierno tan antifranquista iba a acabar adelantando por la derecha al mismísimo caudillo en cuanto a censura y puritanismo ya que el monjerío progre ha superado ya con creces al más mojigato de los rancios salvadores de la moral de antaño oye que se escandalizan hasta con un pezón pero no pasa nada porque luego lo compensan enseñando a los niños a masturbarse en sus talleres vale esto es un bulo vale lo de que en cataluña promueve una guía para enseñar a masturbarse a niños de entre 5 y 5 años es un bulo que ya se desmintió bastante desmentido además vale porque circuló por redes esta ilustración que es una era una ilustración artística está aquí que veis en pantalla y no tiene nada que ver con que se le enseñe a niños de 35 años para masturbarse esas clases no existen se lo inventaron vale a partir de esta ilustración y ya está vale de hecho aquí lo pone la página kit del placer y ha compartido esta imagen aparece dentro del material didáctico para alumnos de 11 a 16 años no en educación infantil de acuerdo y aquí tenéis todo el material pedagógico todos los enlaces o sea de nuevo está mintiendo vale que por cierto hablando de chiringuitos que antes estaba diciendo esa pareja no es que los chiringuitos de psoe pues bueno aquí tenéis un listado de todos los chiringuitos y todo el dinero público con el que ha regado la junta de andalucía a asociaciones anti abortistas para fomentar la turomaquia etcétera para que veáis aquí de de redes clientelares aquí vamos todos sobraos pantines de depravados os acordáis del eslogan prohibido prohibir que popularizaron las revueltas anticapitalistas e izquierdistas en francia en 1968 bueno pues esta izquierda es igual pero todo lo contrario vas a ser tu izquierdista ahora hombre y no podemos olvidar la degradación absoluta de las instituciones del estado han tomado el control de todo del cis la fiscalía que ya sabemos de quién depende paradores red eléctrica televisión española renfe traxa de tarse navancia tur españa en usa todos organismos públicos y todos dirigidos por amigos de sánchez que nos cuestan más de tres millones de euros en sueldos y por supuesto no hay que olvidar el asalto a la justicia para controlar tanto el supremo como el constitucional y así delinquir a sus anchas de hecho una de las últimas cacicadas ha sido legalizar los golpes de estado normal que cuando uno eliminando el delito de sedición por el que condenaron a los golpistas del procés y esto que tiene que ver el tribunal supremo y el constitucional con las con la con los juzgados de instrucción de la sala de lo penal o sea tiene que ver a la hora de sobre todo el supremo con el tema de ciertas sentencias que las remites al supremo pero lo que ha pasado a ver es que es un poco lío el tema del tribunal sobre el tema del tema del tribunal constitucional como sabéis durante mucho tiempo han estado bloqueadas por el partido popular porque se negaban a renovarlo y al final se llegó a un acuerdo para renovarlo pero eso se hace en todos los gobiernos el mandato caduca y hay que renovarlo te puede gustar más o menos este sistema en el cual es el parlamento el que nombra a los jueces de estas instituciones como consejo general de poder judicial pero vamos si acusas a pero sánchez de copar las instituciones en este sentido por esto pues lo mismo tendrá que hacer con el pp y con cualquier partido que llegue al poder que nombra a sus jueces los jueces y en general a sus directores para los departamentos y para todo es que quiere decir esto es absurdo es decir no sé para que lo sepáis los secretarios de estado los jefes de los departamentos y de ciertos cargos de confianza que son públicos se eligen a dedo se llaman cargos de confianza se eligen a dedo pasa a nivel municipal también pasa para las mancomunidades para ciertos organismos públicos como la gestión de aguas la gestión de basuras y a nivel autonómico también pasar pues con el tema de las diputaciones etcétera y a nivel estatal lo mismo vale quien gobierna decide quién se va a encargar de gestionar esas áreas y normalmente son gente cercanas al partido o cercanas o profesionales también cercanas al al entorno de los partidos que gobiernan vale partido bueno como un nuevo partido vale y entonces es no es un asalto a las instituciones es que es quien gobierna quien decide que está hecho así el sistema y lo va a hacer cualquiera que llegue al poder no es una cosa que ha hecho pedro sánchez para instalar una dictadura y la red y la reforma del poder judicial se hizo precisamente porque el pp no quería quitar a los suyos ya está quería dejar los suyos y nunca llega a un acuerdo entonces al final se cambió la norma una norma que de hecho cambió zapatero y el pp ya le dijo puede pasar que como necesitas una cierta mayoría para poder cambiar a los tribunales se genera un bloqueo porque los dos partidos principales no se pongan de acuerdo y luego fueron ellos los que han estado evitando las negociaciones han estado resistiéndose a llegar a un acuerdo vale pero bueno es muy fácil decir que nada como han cambiado la norma es porque quieren hacerse con todo que no tiene ningún sentido pero bueno parece que es que digo es que es algo tan habitual como por ejemplo me acuerdo de la mofa querido pedro de sánchez sobre fijo en plan de hombre pero que me está diciendo a mí desde cargos que usted lo pusieron de director de correos por su amplia experiencia como cartero es que dices porque lo pusieron porque era el pp ya está lo pusieron directamente por eso y es una práctica a mí no me gusta nada pero que vamos que es una práctica habitual del bipartidismo siempre sea gente que son dictadores y que están copando instituciones del estado que no deberían copar y cambiando su sistema político en europa y dos hungría y polonia los mejores aliados de box suspendidos de europa por incumplir el estado de derecho y que están haciendo que sus países no paren de bajar los índices cada democrática además mucho no que baje medio punto un poquito porque una medida no no bastante y que algunos consideran que no se pueden considerar democracias y esos dos de esos dos abascal dice que son sus ejemplos para europa uno de hechos lidera su grupo en el parlamento europeo pero sí que están cargándose de democracia en sus países pero sánchez al asalto de las instituciones todo lo ha hecho para que le aprueben los presupuestos señores y bueno es muy gracioso esto estás acusando de dictador a una persona que acaba de quitar una ley represiva o sea rebajo las penas para reformar el delito de sedición y soy un dictador a ver si fuera un dictador lo quería sería aumentar las penas por delito de sedición hacer la ley más ambigua para que cualquiera que se revelara mínimamente para meterse en la cárcel pero no rebaja las penas del delito de sedición que por cierto en españa era de lejos en europa el que más castigaba esto de hecho hay países que ni siquiera contemplan el delito de sedición como alemania y de hecho un segundo la reforma del delito de sedición vale aquí tienes un artículo muy bueno donde se habla en qué consiste esta reforma que es el artículo 524 del código penal que desde europa ya se criticó que era muy ambiguo y que se podía aplicar a casos donde no había realmente una sedición como tal y aquí hay un listado de varios países de cómo aplican delitos similares y españa es de lo que de los que más lo castigaba si es que las penas para estas para las colinas del proceso fueron muy elevadas muy elevadas y lo que ha hecho es reducir las penas y ya está que lo ha hecho como una forma de negociar con la izquierda republicana de cataluña bienvenido a la democracia isaac la democracia es eso llegamos a un acuerdo y por tanto rebajo este delito eso te parece a ti dictatorial porque están legalizando los golpes de estado es que el delito de sedición no tiene nada que ver con un golpe de estado pero nada que ver un golpe de estado es un golpe de estado en todo caso entraría dentro del delito de rebelión no de sedición pero no tiene absolutamente nada que ver que jamás que pesaditos con el tema de que poner unas en la puta calle es un golpe de estado claro tú endurecerías la ley por supuesto porque al que le gustan las dictaduras es a ti ahora sánchez ya no le parece tan mal la malversación de fondos públicos porque está dispuesto también a reformar ese delito también para contentar a sus socios separatistas y por supuesto para ayudar al mira en lo del delito de malversación toda la razón y te lo voy a conceder vale porque esa rebaja no tenía ningún sentido nada más que para negociar con esta república de cataluña ahí te lo voy a esa parte la única que te voy a reconocer todo el vídeo pues yo no estoy muy de acuerdo con que se reforme ese delito no tiene ningún tipo de ningún tipo de sentido más allá que negociar con esta república de cataluña pero vamos ya está tampoco equivale a eso una dictadura o sea que me digas que rebajar las penas rebajar las penas en algo no es de todo menos desde todo menos dictatorial en todo caso es es la actitud es todo lo contrario para ver si yo elimino leyes que castigan a la gente por hacer cosas estoy haciendo del todo menos 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 instaurar una dictadura corrupto griñan el de las putas de andalucía ya sabéis el gobierno de la gente que venía a limpiar las instituciones y han acabado como la letrina de una tasca del merievo y llegamos a la razón definitiva de por qué españa es una dictadura y es que el hecho de votar no nos convierte en la democracia como hemos dicho al principio sino la forma en que se vota en españa tenemos millones de votos cautivos en una inmensa red clientelar y comprados mediante subvenciones y cheques en blanco que se dan a distintos colectivos y lobbies que pertenecen al gobierno y que alimentan millones de estómagos a los que sólo se les pide una cosa su voto en el momento en que se chantajea a los jubilados y se juega con su pensión subiendo las en épocas electorales ese voto ya no es libre en el momento en que das 400 euros a los jóvenes para que voten a un partido el voto ya no es libre en el momento en que subes el sueldo a los funcionarios cuando se acercan las urnas el voto ya no es libre y en el momento isaac tú sabes que el salario de los funcionarios y la subida de las pensiones se hace todos los años verdad tú eso lo sabes que todos los años se actualizan los salarios de los funcionarios incluyendo los políticos y todos los años se hace una subida de las pensiones para ajustarlas al ipc vale no tiene a que ver con medidas electorales pero aún así isaac te parece mal que se les suba las pensiones a los pensionistas pues ahora rajoy la subió ese famoso 0 25 y este gobierno las ha subido creo que un 8% o algo así no el porcentaje pero claro argumentar que cada medida social que cada subvención pública que se da y que cada ayuda que se da es una manera de comprar votos pues nada no hacemos ninguna ayuda no debemos nada no debemos ningún servicio y ya está es comprar votos es que toda medida que sea positiva para alguien lo puedes lo puedes considerar como una manera de comprar votos que en cierta medida puede ser que sea así pero es que la democracia funciona así el hecho de que tengas que ganarte el voto y el apoyo de la gente para poder salir elegido para poder gobernar es un aliciente de intentar hacer bien las cosas intentar dar servicios intentar dar ayudas evidentemente el aliciente no debía de ser ese pero que vamos estás acusando a pedro sánchez de hacer lo que tiene que hacer cosas buenas para la gente que lo haga para comprar votos bueno no estás en su cabeza que puede ser que en parte sea así porque sale rentable electoralmente o puede ser pero es que sólo hacer cualquiera que llegue al poder pero aquí cualquiera porque funciona así este sistema porque hacer bien las cosas pues mira compensa dar ayudas compensa subir los salarios compensa pero no es malo entonces que es eso que se supone que tiene que hacer no hacerlo o que cuando se acerque el periodo electoral no hacer nada porque entonces es comprar votos y luego el tema de la red clientelares y los chiringuitos pero esto es del dominio de los dos grandes partidos te recuerdo que vamos el pp y el tema de la de las monjas que llevan a los abuelitos a votar al pp en galicia o los pueblos que ya está vigilando las juntas electorales que de repente están incrementando su censo pero el pp en todos y el otro día se fue a la complutense con ignacio dan causa que es el líder de una generación del pp sac se fue a hacer un vídeo y tal y era han identificado a dan causa y asesores del pp de madrid porque estaban repartiendo ilegalmente publicidad de voto del rector de la universidad ojo estaban haciendo trampas de un proceso universitario encima los que acompañaban a dan causa eran asesores de almeida que estaban repartiendo publicidad en horario laboral o sea estaban trampeando te ya unas elecciones para rector de la universidad imagínate esta gente que te puedes fiar donde éste se hizo un vídeo con él el otro día y este es el pp este chico era diputado en nada es el líder de nuevas generaciones pues si esta gente trampea siempre que puede que es absurdo sobre todo en ese momento en el que el gobierno adquiere parte de las acciones de la empresa que se dedica a informatizar el recuento de las elecciones el voto es menos libre aún así que sí pero es que es mentira indra no hace el recuento de los votos isaac eso es mentira indra no recuenta los votos los votos los recuenta la junta electoral en presencia judicial cinco días después de acabar las elecciones después de que las mesas electorales metan los 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 las actas y los votos en un sobre custodiado por la puta policía al día siguiente los llevan al sitio a los juzgados y los cuentan allí y el recuento es público el recuento es público y pueden ir los interventores de todos los partidos en presencia judicial indra no recuenta los votos indra tiene los datos de los votantes para acotejar precisamente que no se hagan trampas indra no puede trampear el sistema de voto es imposible esta retórica del fraude electoral es mentira os la estáis inventando para cuando perdáis las elecciones justificar un asalto al capitolio y podemos que el info podéis buscar información donde queráis indra no recuenta los votos joder cualquiera que conozca el sistema español lo sabe es decir tú vas a una mesa electoral tú vas a una mesa electoral y cuando se recuenta el voto están las tres figuras que se eligen por sorteo que son el presidente y los otros dos que lo normal que sean gente común y corriente ya con suerte puede caer alguien de algún partido y luego interventores que generalmente siempre un interventor de los grandes partidos de la zona y además el resto los los otros que no son no se va interventor pero que también son de cada partido suele haber uno y todos esos se apuntan se llevan un acta de la copia y todo eso se manda luego a los partidos para que lo cuenten el cómputo tal no puede fallar son matemáticas básicas porque todos han llevado una hoja de que en la mesa ve de tal sitio hay 180 votos y que en total ese colegio electoral tiene 1500 votos entonces no se puede no se puede falsear el único falseamiento que podría haber sería que en algún pueblo donde sólo está psoe y pp se repartirán a medias lo voto o algo así pero ya está y para eso habría que una conspiración entre los grandes partidos de tal y le haremos de muy pocos votos que eso podría ocurrir ojo y hasta eso es todo lo que puede poder pasar tendría que estar pringado no sé que es absurdo carácter que afro de electoral no funciona no puede vender en españa por confundir al sistema ya todo esto en todas las mesas hay un policía nacional el policía está cerca no está encima de la mesa esperamos que por el sistema por cómo es que es imposible sólo podría haber en la extensión que te he dicho y además todo esto está regulado por ley que lo de indra de verdad la teoría de la cooperación más absurda visto en mi vida pero en la vida es increíble que no tienen ni puta idea de nada que sí que tienen claro que saben cómo funciona pero lo que no saben es su público que en muchos casos nos ha parado a mirarlo y les dicen no indra manipula las elecciones porque indra cuenta los votos y no no cuenta nada lo que lo que hace es sumar lo que ya les ha enviado que ya ha contado la junta electoral central y ya está y que no y cotejan los datos y cotejan los datos y sino no señores españa es una dictadura por mucho que nos duele reconocerlo y os digo una cosa cuando el psoe quiere ganar unas elecciones que le pintan mal tener mucho pero que mucho miedo pues hasta que mi vídeo y como siempre os ha gustado porque suscribiros que si no es alto tener mucho miedo tener mucho mucho miedo que ahora como el psoe no va también en las encuestas a saber lo que pasa ya que encima es que encima metiendo miedo a la gente a ver si es que además es que es que ridículo porque encima como encima del peso de pierdo las elecciones y gane el pp a ver cómo justificar el tema de la dictadura joderme en una dictadura donde hay elecciones y el gobernante las pierde pues bueno este es infoblogger este desaparejo y sus seis razones para decir para comentar que hay una dictadura en españa como veis ridículo a más no poder si es totalmente absurdo es que no ha dado ninguna buena razón o sea no está hablando de ninguna dictadura en ningún momento es decir la mayoría de veces lo que está comentando son cosas que ocurren en todos los gobiernos todo el rato vale y está poniendo alguna excepción para decir que no que eso que eso lo hace una dictadura y en muchas cosas son cosas que están haciendo todos los partidos de extrema derecha y justamente además no señala las cosas que de los partidos autoritarios para conquistar el poder la verdad es que es ha sido absurdo absurdo el vídeo absurdo las motivaciones y las razones que da por no hablar de los buros que luego él se queja de no hay en uso buros joder este vídeo sino que ha sido tres los que hemos contado que alguno más a lo mejor se ha escapado en fin hasta aquí el desmontando a la otra derecha y el programa de hoy que ha sido especialmente largo especialmente el debate ha sido muy muy interesante esperemos que os haya gustado si ha sido intenso y además hemos empezado un poquito tarde pero bueno a mí la verdad es que me ha gustado mucho lo pasado bastante bien la verdad en sí en sí mismo espero que también que os haya gustado a la gente del chat que os haya parecido productivo el debate que la noticia también os haya gustado como les hemos comentado el tema de los premios acordaos de votarnos y irá si no tenéis ninguna sí bueno la verdad es que yo creo que ha sido bastante interesante en absoluto en la sección del foco no que hemos tenido así en machine claras es que siempre es un auténtico placer escucharle escucharle hablar porque es un auténtico experto en datos en cómo funciona el decrecimiento cómo funciona el necroliberalismo la verdad es que con el tema de la actualidad yo creo que hemos sacado noticias muy interesantes la verdad es que es triste tener que estar siempre hablando de eeuu y de lo que está pasando allí con con ciertas temáticas no represoras y tal pero bueno es lamentable y mucho ojito israel que poco caso se le hace para la que se está liando y bueno yo creo que el vídeo que es elegido aunque hoy tenía poco que ver con la temática yo creo que ha estado muy bien elegido por confundir discurso a la extrema derecha es que era un discurso creado en nada y hemos visto la cantidad de bulos incoherencias que que no tenían nada que ver con ese titular que gastaba no entonces yo creo que ha sido bastante interesante y si es ya muy tarde y yo creo que es y ahora acaba el programa de hoy os damos las gracias por habernos visto ya sabéis tenéis que votar nos tenéis que votar nos en el enlace perdonéis votarnos en la página del instituto república y democracia pero si votáis a julian y a rubén nos enfadaremos no os preocupéis y dicho esto nos vemos el miércoles que viene a las 8 descansar i